hola hola chicos chicas bienvenidos al canal yo soy Lili oigan hoy tengo un vídeo súper rapidito porque últimamente se repite mucho estas preguntas y bueno les quiero aclarar un poquito acerca de algunos productos porque yo les había mostrado un producto anteriormente y ahora me están pidiendo dónde conseguirlo tal vez ahorita ya no lo puedan conseguir no sé si todavía lo están vendiendo pero bueno les voy a hablar un poco acerca del súper aclarante o del triple cero también y del aclarante que yo utilizaba anteriormente entonces si te interesa saber solamente sigue viendo y bueno muchas gracias a todos los nuevos suscriptores de que están llegando muchos de tiktok y debido a eso se ha realizado mucho un vídeo en el cual les muestro cómo hacer una aclaración en el cabello en el cual me preguntan mucho dónde conseguir el producto porque yo en ese tiempo utilizaba mucho ese producto les estoy hablando de este aclarante que es una crema aclaradora de la marca google yo tengo todavía este bote de hecho está casi a la mitad está como por aquí pero ya tengo muchísimo tiempo de que no lo estoy utilizando todavía sirve no tiene ningún inconveniente que lo tengas ahí guardado pero hace mucho que ya no compro este tipo de aclarantes porque me es más fácil conseguir ahora lo que es el triple cero antes yo utilizaba mucho este tipo de aclarantes porque pues cuando yo estudié era lo que se utilizaba y un tiempo en el que ya no lo conseguía o ya no era este en todas partes no lo podía conseguir no era tan fácil conseguirlo empecé a utilizar el super aclarante o lo que son los triple cero como aquí les muestro este de la línea cool creo que este todavía si ustedes lo quieren conseguir todavía lo pueden conseguir este y yo lo compré miren aquí viene la etiqueta donde lo compré en la tienda betzari yo soy de monterrey aquí en monterrey hay esta tienda se llama betzari creo que también tienen tienda en línea betzari este si por ahí encuentro la tienda en línea se los dejo en los comentarios en la cajita de información pero si no lo consiguen no se preocupen pueden utilizar cualquier tinte triple cero o super aclarante de cualquier marca de tinte hace la misma función lo que pasa es que este es líquido y este es en crema este viene de la misma forma en que viniera un tinte otra cosa es que por ejemplo yo siempre les muestro el triple cero porque es como que el más común o como que se sale fuera de los tintes pero hay otros super aclarantes también por ejemplo en esta marca cool que es el 901 y 902 también son super aclarantes y también los pueden utilizar para hacer la misma aclaración por ejemplo este triple cero no tiene ningún como se llama ningún reflejo entonces lo pueden utilizar para hacer una aclaración sobre cabello virgen porque también me preguntan y se repite mucho esa pregunta y creo que a lo mejor no se las he dejado muy en claro el super aclarante solamente sirve para aclarar cabello virgen yo por ejemplo en mi cabello si yo me lo aplico en mi cabello así como lo traigo ahorita ustedes vieron anteriormente que me aplique un tinte de fantasía me va a ayudar a quitar el tinte de fantasía pero no me va a aclarar más el cabello lo único que me va a aclarar es si yo me lo aplico en el crecimiento por ejemplo en todo esto que es cabello virgen ahí si me va a aclarar entonces lo puedes estar utilizando tanto para todo el cabello si es que es virgen como para ir retocando crecimientos cuando quieres llegar máximo a una altura 7 que por lo regular es a la que se llega una altura 8 cuando el cabello de nuestra clienta es muy claro o tiende aclarar mucho es lo más que vas a llegar es lo más clarito no vas a llegar más claro es perfecto este super aclarante ya les digo ya sea que consigan este en la tienda que les digo porque ahí yo lo compré o cualquier triple cero de cualquier marca obviamente cool pues como que en cualquier parte cualquier distribuidora la van a poder conseguir pero en cualquier parte en cualquier distribuidora en la mayoría venden si no venden cool venden hidra que es más o menos de la misma familia entonces también tienen el triple cero en hidra también tienen el 901 901 si 901 este no sé si en hidra tienen el 902 pero el 901 si entonces el 901 y el 902 tienen reflejo el 901 cenizo y el 902 tiene el 902 y el 902 tiene el reflejo ehm violeta monacarado entonces esto nos va a ayudar a mientras van aclarando a neutralizar por eso son eh por eso tienen este tipo de reflejos ahí ya no le pusieron o ya su sus numeritos ya no van como que 10 o no dicen 11 simplemente dice 902 seguido así como aquí triple cero no tiene ningún puntito no tiene déjenme es que de este no tengo ninguno eh pero déjenme traigo el de hidra ok miren aquí por ejemplo en el de hidra dice 901 tiene números corridos no tiene ningún punto por ejemplo como aquí que dice 9.9 no tiene ningún puntito esto eso significa que son súper aclarantes porque tienen tres números de corrido para que ustedes los puedan identificar aquí tengo el 901 que es de la marca de hidra color les digo y aquí tengo pues el triple cero que siempre se los muestro y siempre les muestro este porque como que es más fácil como que de acordarte como que más fácil de que lo puedas aplicar no sé pero es que no te va a dejar ningún reflejo el reflejo que quede o el fondo que quede tú lo vas a tener que neutralizar obviamente después de aplicar este hay que matizar el cabello no se puede dejar así porque este solamente te está haciendo una aclaración no te está depositando ningún pigmento sucede lo mismo con el 901 este como les digo este si dice rubio ultra claro cenizo entonces aquí pueden leerlo aquí dice rubio ultra claro cenizo ahí te está indicando que es un súper aclarante con un reflejo cenizo este te va a ayudar mientras lo aplicas por ejemplo en cabello virgen a neutralizar toda la base naranja que va quedando en el cabello entonces también está muy padre para hacer reflejos en aquellas personas que no les gusta decolorar su cabello pero que quieren algunas mechas o algunas luces o reflejos o un balaje en tonos este cobrizos que los quieren en tonos bueno para cobrizos el triple cero lo aplican y directo les va a quedar cobrizo ¿por qué? porque no les deja ningún reflejo y al dejar la aclaración el fondo que queda casi siempre es cobrizo el 901 te va a ayudar a quitar ese cobrizo ese naranja no es que apliques después del triple cero este no aplica directamente el 901 y ese te va a ayudar a neutralizar el reflejo cobrizo y te va a quedar un tono más dorado más beige ¿por qué? porque te está ayudando a neutralizar obviamente si tú le aplicas un matizador cenizo te va a ayudar a neutralizar todavía más también se puede utilizar en este lo que es un centímetro pueden utilizar uno o dos centímetros máximo para aclarar para neutralizar ese reflejo no les digo que apliquen más cantidad porque si no van a oscurecer esa mecha entonces si les va a ayudar les va a ayudar bastante el 902 es para cabellos ya más claros o para personas que tienen ya sus cabellos rubios naturalmente su cabello rubio natural el 902 ahí te puede ayudar a neutralizar el viso amarillo y te va a dejar un tono muy bonito en un tono beige también recuerden que cuando neutralizamos el cabello siempre nos quedan tonos neutros un tono beige diferente altura pero siempre un tono beige entonces para eso son ya les expliqué un poquito más acerca de para qué otros usos le pueden dar espero que les sirva y les ayude muchísimo cualquier otra duda me lo dejan en los comentarios también me han estado preguntando mucho acerca de las bases y qué productos utilizo para hacer base permanente yo aquí tengo un producto que me gusta y si ustedes quieren en otro vídeo si ustedes quieren que hable de eso les puedo mostrar el producto y un poquito del proceso si es que les gusta también tengo un vídeo en donde ya realicé uno con ese mismo producto y están en mi canal también se los voy a dejar en la cajita de descripción por si quieren ir a verlo pero este vídeo en sí era para aclararles y si ustedes no consiguen esta crema aclaradora pueden utilizar el triple cero ¿por qué? porque nos va a hacer la misma función nos va a ayudar a lo mismo nos va a ayudar a aclarar el cabello de hecho este sí dice aquí que es especial para obtener cabellos en tonos castaños y rojos pero siempre y cuando sean cabello natural les digo ya en mi cabello este que ya está teñido aunque ya está claro no me lo va a aclarar más me va a retirar el color fantasía que yo tenga pero no me lo va a aclarar más lo que sí va a ser como les digo es retirar el tono fantasía cualquier tono fantasía con este tinte también lo pueden retirar sin tener que volver a decolorar el cabello obviamente si se utilizan peroxidos de 20 o 30 volúmenes dependiendo el caso para que se pueda retirar bien pero en cabello virgen sí te lo va a aclarar te va a ayudar a aclarar hasta 4 tonos y para aclarar 4 tonos o 4 niveles tienes que utilizar por fuerza peroxidos de 40 volúmenes no importa si lo vas a aplicar en crecimiento en crecimiento también se puede aplicar 40 volúmenes solo hay que tener cuidado si la cliente sí es muy delicada de su cuero cabelludo obviamente aplicar algún aditivo para que ayude a que no le irrite tanto si hay por ejemplo en la línea de yellow que también tengo todavía hay algunos productos en la línea de yellow también hay algunas ampolletas que se aplican al tinte para que no irrite el cuero cabelludo entonces este tipo de productos se pueden utilizar siempre y cuando si quieres aclarar muchísimo la base o sea los 4 tonos si tú dices con 3 tonos que me aclaré en barça entonces usas peroxido de 30 volúmenes entonces este tipo de aclarante se utiliza con este tipo de peroxidos 20 o 30 este del 20, 30 o 40 volúmenes ¿para qué? para que te pueda funcionar bien y que tengas un buen resultado como les vuelvo a repetir es para cabellos vírgenes o para retocar los crecimientos yo si en este momento yo no me quiero volver a decolorar yo me puedo aplicar el triple cero la crema aclaradora si ustedes la quieren conseguir me lo aplico con yo me lo había estado aplicando con 30 volúmenes pero tenía mi cabello un poco más oscuro recuerden que me lo aclaré otra vez entonces estaría aplicando el triple cero con 40 volúmenes para aclarar más lo que es el crecimiento si es que ya no me lo quiero aclarar más y con eso sería suficiente y estaría obteniendo un buen resultado el tiempo de pose otra cosa antes de que se me pase es de 45 minutos igual que un tinte ¿por qué? porque estás trabajando con un producto en crema que si tú lo quieres dejar una hora o más tiempo porque crees que te va a aclarar más no, no te va a aclarar más al contrario solo te va a irritar más el cuero cabelludo si lo estás aplicando en crecimientos o te va a maltratar el cabello entonces no es recomendable dejarlo más tiempo al llegar a su tiempo ya vas a ver tú que ya no va a avanzar más que ya no va a estar aclarando más y te vas a dar cuenta porque se empareja también lo que es el color si tú lo vas a aplicar en un cabello completamente virgen que es desde el crecimiento hasta la punta es virgen primero se tienen que aplicar desde el largo dejar un centímetro un dedo y primero tendrías que aplicar todo lo largo y después aplicarías en el crecimiento ahí sí aplicarías por ejemplo yo te recomiendo que en todo lo largo vas a aplicarlo con 40 volúmenes y en crecimiento con 30 ahí te va a quedar parejito lo que es la aclaración si vas a aplicar en un cabello virgen y se comienza siempre por la parte de la coronilla hacia la nuca y después lo de enfrente después todo lo de enfrente ok para que te quede bien bien parejita tu aclaración y bueno chicos espero que les sirva este videito que yo les dije que iba a ser muy cortito pero yo creo que ya me extendí un poco más espero que les sirva cualquier otra duda me la dejan en los comentarios con gusto les voy a estar aclarando si he estado leyendo esos comentarios en estos momentos y hay muchas preguntas de hecho voy a estar sacando todas las preguntas porque a veces me es más complicado responderles en el comentario porque es muy extenso pero les voy a estar subiendo algunas preguntas de ustedes y les voy a contestar en un video entonces nos vemos hasta la próxima recuerden suscribirse seguirme en mis redes sociales en instagram y en facebook y nos vemos hasta la próxima bye 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 bye